Sigue existiendo ya locales clandestinos donde miren prácticamente entonces al señor intendente vamos a pedir el favor que nos coopere porque es un daño para nosotros y un daño también para el pueblo potosino porque en realidad ellos no cumplen la seguridad de lo que nos ha indicado el señor intendente tanto el señor alcalde municipal porque nosotros cumplimos con todo, con todo lo que nos habían encomendado con el tema de la seguridad del COVID más que todo con sanitarios, estamos nosotros cumpliendo todo. Ahora en cuanto al tema de los domingos también estamos atendiendo nosotros nuestros locales ya con un 50% de la capacidad de cada local que tenemos. Después dos novedades, estamos nomás un poco siempre colaborando con el pueblo potosino más que todo en el tema de la seguridad de la salud.